Bien amigos, comenzamos el segundo bloque de Campes News, ya vamos a tener más turismo de carretera y también TS2000. Ahora nos vamos a ocupar del cross country, nos vamos a trasladar hasta el rally de Abu Dhabi, el Desert Challenge, donde corrieron las motos y también corrieron los autos, pero con presencia de Argentina en las motos. Y es Kevin Benavides, bien por el tercer puesto, muy bien el argentino representándonos allí. Pablo Quintanilla fue el ganador en motos y el ganador en autos fue Martín Prokov, el checo que corrió con forma. Así que repasamos todo lo ocurrido con el cross country en Abu Dhabi. Encendido Príncipe lo tiene todo, Encendido Príncipe, Moreno, Morón y General Rodríguez. El desierto de Ligua recibió al campeonato mundial de rally cross country para la primera fecha de motos y la tercera de autos, con victorias de Pablo Quintanilla y Martín Prokop en cada una de las clases. Con un recorrido mayoritario de dunas y arena en Abu Dhabi, el campeón Pablo Quintanilla se recuperó de un retraso importante por problemas en la caja de velocidades de su Uxbarna y con un gran ritmo descontó mucho terreno y pudo alcanzar la victoria luego de casi 17 horas de competencia. Sam Sunderland con la KTM, recuperado del accidente que lo dejó fuera del Dakar 2018 en plena carrera, fue escolta en los Emiratos Árabes a 5 minutos 11 del chileno. Sudamérica tuvo a otro representante destacado en el podio, con el tercer lugar ocupado por el argentino Kevin Benavides y su onda, quien terminó a 8 minutos 34. Las cinco mejores posiciones de la carrera se completaron con el ganador del último Dakar, Matías Wollner del equipo KTM a 9 minutos 36 y el portugués Paulo Goncalves de Honda a casi 20 minutos. En tanto, en su primera carrera como oficial Honda, el chileno Ignacio Cornejo fue octavo. En la categoría de autos, Martín Prokop dominó la actividad con su Ford, desde que le quitó el fugaz liderazgo a Khalid Al-Kasimi con el Peugeot y al polaco Cuba Prigonsky con el Mini. A partir del tercer día y hasta completar las seis jornadas, el checo fue quien tomó la posición de privilegio y ya no la abandonó. Fueron destacadas las acciones parciales de dos franceses. Por un lado, Lux Alphane, vinculado al desarrollo del buggy que construyó el equipo X-Raid, quien venció en dos etapas. Y por el otro, Cyril Desprez, en su primera competencia fuera del retirado equipo Peugeot. El cinco veces ganador del Dakar en motos, condujo un buggy tracción trasera y fue escolta de Prokop a tan solo 31 segundos en la cuarta etapa. En el clasificador general de la carrera, Prokop se impuso con 13 minutos y medio de ventaja sobre Prigonsky y más de 46 minutos en relación al ruso Vladimir Vasiliev, quien fue tercero, en tanto Desprez, ocupó el cuarto lugar. Pablo Quintanilla en motos y Martín Prokop en autos, ganadores en Abu Dhabi. Edman, distribuidor nacional de bujías diésel y bobinas de ignición Kessel. Kessel es proveedor de repuesto original de las principales terminales automotrices. Distribuye para todo el país Edman en internet edman.com.ar Bien amigos, les recuerdo que el próximo fin de semana el equipo campeón es que tendrá doble transmisión. Comenzamos a las 7 y media de la mañana con el Super TC2000 que se presenta en el autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario y a la 1 y media comenzamos la transmisión de una nueva fecha del MotoGP desde Termas de Río Hondo. Allí estará Jorge Domenico, Andrés Galazo, El Gato Barberí desde las 13.30 por Radio Continental AM llevando todas las alternativas de la segunda fecha del año del motociclismo mundial desde el Gran Primo de Argentina de Termas de Río Hondo. Y si no lo podés escuchar a través de Radio Continental, lo podés hacer a través de Campeones. Así es, porque vamos a estar en duplex con nuestra radio online que la encontrás en el botoncito en nuestra web y si no te lo descargas, descargas la app que es gratuita en tu celular y vas a tener 24 horas de toda la información y de la cobertura exclusiva del MotoGP en Termas. A las 13.30 comienza la transmisión, ¿eh? Bueno, nos ocupamos ahora del WTCR, esta categoría nueva que se ha presentado el fin de semana pasada en Barcelona con algunos test donde Esteban Guerrillo estuvo algo rápido, el 24º quedó Esteban. Pero bueno, estuvieron probando más que nada el auto Honda que va a tener durante toda esta temporada. Son los ensayos, ¿eh? Hay que ver qué ocurre. Exacto, los ensayos previos. Comienza este fin de semana en Marrakech. Allí estará Ivan Müller, Robert Haft, Gabrieli Tarquini, el interminable italiano Tarquini, muchos pilotos que estuvieron durante el año pasado corriendo en el WTCR. Así que bueno, comenzamos repasando lo que fue la presentación del WTCR, esta nueva categoría, donde tendrá lugar Esteban Guerrillo. Sólo la confianza es la que nos estimula para encarar grandes proyectos. Porque la confianza es el motor que hace mover al mundo. Morel Bullies. La confianza es todo. El equipo Campos Racing con el Cupra León fue el gran protagonista del test oficial del WTCR luego de dos tandas de cuatro horas que se llevaron a cabo en el circuito de Montmeló, Barcelona. Por la mañana fue Pepe Oriola el que marcó el mejor tiempo y por la tarde su compañero John Filippi, que resultó el mejor en la general y además fue quien más vueltas completó. Aventajó a Oriola por 25 centésimos en la tabla de tiempos combinada, mientras que Aurelien Panis y Nathanael Berton, ambos con Audi, ocuparon la tercera y cuarta posición delante de Jan Erlacher, que con el mejor Honda Civic fue quinto. Por su parte, el argentino Esteban Guerrieri ocupó el decimocuarto lugar con otro Honda Civic, en este caso del Múnich Motorsport. De los 26 autos que componen el certamen, hubo 25 en pista, ya que Robert Haft estuvo ausente por problemas de salud. Recordamos que el campeonato nace de la fusión del WTCC y el TCR, del que toma su reglamento técnico. Un cambio que generó mucho interés en pilotos y marcas, y que parece potenciar al campeonato, que oficialmente se llamará Copa del Mundo en lugar de Mundial. Tras estos ensayos de Barcelona, el inicio será en Marrakech el próximo fin de semana. Siete marcas distintas, Alfa Romeo, Audi, Honda, Hyundai, Peugeot, Seat y Volkswagen, y la presencia de buenos pilotos, generan interés en la temporada que está a punto de arrancar. Semáforo rojo que pasa a verde. Campeones todos los sábados de 13 a 17, los domingos de 7.30 a 14.30. Campeones en Radio Continental. Campeones en Radio Continental.